Trabajando en las cintas ¡Eles! ¡Nos a él! 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 ¡Nos a él! ¡Eles! ¡Nos a él! 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 Nazaret, Nazaret, el... ¡El Vuela! ¡El Vuela! ¡Lasaret! Los figuris artistas siempre guardan lo mejor para el final. Nazaret nos presenta su gran final. ¡No lo pierdan de vista! ¡Mucha atención! ¡Acá arriba! ¡No lo pierdan de vista! ¡No lo pierdan de vista! ¡No lo pierdan de vista! ¡No lo pierdan de vista!